Hoy renuncio al PRI. En los últimos años ingenuamente intenté junto a otros compañeros generar un proyecto de partido incluyente que estuviera presente en cada rincón del Estado a través de su militancia, con una agenda social que atendiera los principales problemas de la gente, que fuera cercano con la ciudadanía y una verdadera oposición para ser opción ciudadana. Sin embargo, no fue posible lograrlo. Desde la dirigencia nacional se nos vio como súbditos y no como personas pensantes. Querían sumisión y no capacidad. Y entonces comenzó una cadena de errores que incluyeron violaciones a la ley para hacer a un lado a la militancia guanajuatense, extinguiendo la vida partidista, pues hoy tenemos comités abandonados, una dirigencia que no sabe ni dónde quedan los municipios, que no conoce a los militantes, sin rumbo ni proyecto, sin interés para hacer puente con la ciudadanía ni mucho menos opción de gobierno. Inmovilizaron al partido esperando por una alianza con el PAN solo para sobrevivir políticamente. Se olvidaron que somos oposición y se sometieron al gobierno sin recato alguno. Y aclaro, no me voy porque me haya negado un cargo o una candidatura, pues no he pedido nada. Y puede que sea impopular mi decisión de renunciar, pues en la vida política nos acostumbraron a la disciplina y a la lealtad a los colores de un partido. Pero la libertad es un valor irrenunciable. Y hoy en el PRI, esa libertad se ha convertido en un problema, pues las posiciones únicas, la sumisión y la mediocridad se convirtieron en la condición para ser aceptado y caer bien. Y esto es incompatible con mi naturaleza y mi concepción de política. Hoy mi libre pensamiento y espíritu crítico han sido motivo de exclusión insultante, de vulgares castigos y hasta de violencia política en razón de género, solo por pensar diferente y haber votado distinto a ellos. Pero no me arrepiento, hice lo correcto. Así que no soy yo quien tiene que agachar la cabeza. Este es un momento emocionalmente difícil para mí. Ahí he pasado más de la mitad de mi vida. Me formé desde la adolescencia, pasé de ser militante a servidora pública. En mis 27 años de militancia en el PRI hice política juvenil. Recorrí el Estado muchas veces. Fui regidora, legisladora, dirigente del partido. Sí, el PRI fue muy generoso conmigo, pero porque fue una buena militante y fui una servidora pública que le dio resultados. Me voy con tristeza y nostalgia y recordando con muchísimo cariño a compañeras y a compañeros con quienes caminé haciendo partido. Me voy muy agradecida con el PRI que fue, pero sabiendo que para el PRI de hoy solamente soy una más que se va. Desafortunadamente no soy la única ni seré la última. Hasta pronto. Gracias.